¿Por qué no me pusieron ni otra canción para abrir la boca? Cara de hombre, cara de hombre Yo quería abrir la boca Baila como quieras, sí, con tu banda Cara de hombre, cara de hombre Oye, qué bonitos están mis covers en TV Hoy sí vengo a ser torero Hoy vengo a buen humor a ser torero De buenas, de buenas Hoy ando de buen humor Cara de hombre De ganas, un día sí, un día no Hoy vengo de buen humor Y todos aplaudiendo, y esto dice así ¡Qué padre! ¡Agrandada! Hoy sí quise hacer torero Hoy no vengo a granada Hoy vengo chiquita Hoy vengo chiquita sin tacones No vengo a granada Y un aviso muy importante para todas las chavas Que nos están viendo en televisión Vamos a ver este promo Porque estamos en busca de dos conductoras más Para el Club del Italiano Vamos a ver esto Venga de ahí Venga Para todas las chavas que nos están viendo Que bueno, que quieran ser parte de un programa de televisión El Club del Italiano es tu oportunidad Porque la verdad es que necesitamos dos conductoras más Bien prendidas Que bailen, que canten Que se diviertan, desmadrosas Para que ustedes se diviertan en casa Y que bueno, jueguen con nosotros aquí en el Club del Italiano Aparte de Martita Y ahora sí Yo dije ya me va a correr Como me suspendiste estos días ¿Cuándo te suspendiste? El viernes me cepillaste Ajá, no, no me acordaba Nadie lo vio No, no, no ¿Quieres bronca? No hay Venga las chavas Venga las chavas Hacer el casting Y se va a poner bueno el reality en vivo Va a haber jurados Y bien Y parte del elenco Va a estar diciendo si les parece o no Porque somos un equipo Y todos estamos unidos Y queremos formar el mejor equipo Para competir a nivel internacional con quien sea El Club del Italiano va a grandes ligas No necesitas ser guapa No necesitas estar buena Necesitas traer cotorreo El Club del Italiano es cotorreo Porque somos un Cotorreo Imagínate Poncho Una conductora gordita A ver, te habla el Martita ¿Qué onda tú Sabelito? Te borró la sonrisa No, yo pensé que ya me iban a correr Y con usted Pues más o menos